¿Cómo es eso? ¿De qué vas a llorar? ¿Te harías el canso de la... ¡Claro, Lucra! ¡Cómo lo quiero! ¡Cómo lo quiero! ¿Qué hizo el Lucas Ramón, amigo? ¿Cómo es eso? Lo amo, Lucra, por favor. No dejes de sorprenderme nunca, Lucra. Está roto. No dejes de sorprenderme nunca, Lucra. Él no es la persona que amas. Dime si te quedas o te vas. ¿Por qué te mentirías? Si digo que yo no quiero amarte, lo último que haría es lastimarte. Cuando fuiste mía, supe que no debía soltarte. Y ahora ya no sé dónde encontrarte. Sal con quien quieras, ya sé que con otro tú te acuestas. Yo te hacía feliz hasta con la ropa puesta. Y cuesta, alejarnos no fue culpa nuestra. Y eso es lo que al final del día me molesta. Acaba con ese bobo que ya no te da calor. ¿Y cómo es eso de que vas a llorar? Ya sé canso de lastimarte. Y vienes a mí solo cuando estás mal. Porque nadie como yo te lo parte. ¿Y cómo es eso de que vas a llorar? Ya sé canso de lastimarte. Y vienes a mí solo cuando estás mal. Porque nadie como yo te lo parte. Dejo una foto nuestra en el celular. Estoy re entretenido. Para cuando quiero extrañarte. No dije nada con carpa, ¿no? Está roda, amigos. Pero estoy corté. Ya no sé si me haces bien o mal. Nunca sentí así un amor antes. Y nunca fue mi amor lo que buscabas. Y ahora tengo que acostumbrarme. A verte acompañado con alguien más. Espero que no sea tarde. ¿Y cómo es eso de que vas a llorar? ¿Y cómo es eso de que vas a llorar? ¿Y vienes a mí solo cuando estás mal? Porque nadie como yo te lo... Uno pone el beat, amigo, el beat. ¿Lo viste ese nene? El beat, amigo, el beat. Es buenísimo. Me hizo acordar además a Uriel. Que tiene esos arranques de la nada. ¿Y cómo es eso de que vas a llorar? ¿Y hace caso de lastimarte? Y vienes a mí solo cuando estás mal. Porque nadie como yo te lo parte. L-U-C-H-A. Dímelo, Renzo. ¿Quiénes a mí solo cuando estás mal? ¡Ah, qué espectáculo! Bien, pendejito. Bien, Lurra. Estoy escuchando otra cosa. Ah, era una donación. ¡Gracias, chicas, chicas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!